Sí, y les cuento que Marcelo Córdoba, pues, ¿qué creen? Que va a entrarle al OnlyFans. Pero, ¿qué irá a presentar? Él nos cuesta. ¿Te digo? ¿Sabes qué? Gracias, mi amor. Lo pensé, lo pensé, pero, hijo, debería ser una producción. Tendrías que contar ya con una producción. Si lo vas a hacer, lo tienes que hacer bien. Cuidado, con un cierto look y todo. Y, además, hay un límite entre el buen gusto y el más gusto, que es muy difícil, es muy delgado. Es muy fina esa línea. Entonces, no sé, la verdad. Debería ser, sí, con una producción. Tengo amigos, amigos actores que lo han abierto. ¿Para ser erótico, más bien, entonces? Sí, tengo amigos que lo han hecho con ese tono. Miguel Martínez, Gatica. Exacto, me refería a Gatica específicamente, que yo lo he visto y se ve bien. Entonces, dije, ah, pues, por ahí, por esa línea podría llegar. Por otro lado, Marcelo platicó cómo es que toma las notas o comentarios que hablan de su sexualidad o parejas amorosas, los cuales hacen que reciba críticas destructivas en las redes sociales. Ay, eso es todo un tema, ya, mejor no sé ni siquiera hablar de eso, porque, mira, uno tiene que jugar el juego. Uno es una figura pública, uno cuando sale ahí se expone a un montón de cosas, ¿no? Se expone al hate, se expone también a los fans cariñosos. O sea, si uno está dispuesto a aceptar a los fans cariñosos, tiene que estar dispuesto a aceptar el hate, que a veces es sin sentido, uno tiene que aceptarlo, ¿no? Uno se pone en esa cámara y hay gente a la que uno no le va a gustar simplemente por el hecho de que no les gusta cómo te ves. Y te van a criticar por eso, te van a criticar por cómo actúas, te van a criticar por si tienes pareja, por si no tienes pareja, por lo que puedes. Entonces, ya, mejor uno se relaje. Ahora que los contagios de COVID-19 han aumentado, el actor de tallos y las escenas de besos se han emitido de los guiones en los proyectos que está trabajando. Pues, mira, ahí se sigue un protocolo bastante estricto. Con eso, lo que nos pasaba a nosotros, lo que nos pasó durante años, que cuando ibas a tener una escena de besos, te hacían una prueba, te mandaban a hacer una prueba el día anterior. Este, entonces, pues, de esa forma disminuyes el riesgo, pero uno nunca sabe. Te va a hacer la prueba y saliendo de la prueba, pues, te encuentras con alguien que está infectado o positivo y ya valió, pero, pues, es la única forma que tenemos, ¿no?, de prevenir. Soy Fanny Contreras, se recuerda que solo aquí sale el sol. Oye, pues, lo que es la situación en la que vivimos, que ahora, la verdad, te proponen cosas que nunca pensaste hacer antes y a lo mejor si lo necesitas, dices, pues, ¿por qué no? Pero hay muchos que les está yendo muy bien. Digo, dicen, aunque el señor Guillermo Ouse, abogado, me regañe, que Janet García le va tan bien que hasta el departamento de Nueva York se compró. Pues, claro. O sea, no sé si hayas ido con ese dinero, porque ella trabaja también mucho, pero de que le va bien, le va bien. No, sí están ganando bien, la prueba es Noelia, que hasta hizo su propia plataforma. Pero el chiste es encontrarle, porque, pues, no se trata nomás de hola, sí, buenos días, ¿cómo están? Y de enseñar. No, hay que tener creatividad. Hay que enseñar con estilacho. Exacto.